Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte y motor internacional y bueno, como sabemos Valtteri Bottas finalmente ya no disputará la Race of Champions, o sea la carrera campeones que se llevará a cabo este fin de semana en Suecia y bueno, como sabemos el corredor Fines alegó compromiso de última hora que le impidieron estar en Suecia para esta nueva versión 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este fin de semana volverá en Suecia la famosa carrera de campeones o Race of Champions como quieran decirle, luego de dos años de cancelaciones por las complicaciones logísticas que derivaron de la actual pandemia COVID-19 y bueno, y la mítica competencia grandes estrellas del mundo del deporte motor internacional y encabezada por piloto la Fórmula 1 ya está lista para volver desde mañana, aunque no va a poseer a uno de sus grandes reclamos luego de la última bajas siendo este el finés actual piloto oficial del Ferromeo Racing, o sea, al Ferromeo de Fuantin, ya no se llama al Ferromeo Racing Valtteri Bottas como sabemos el piloto finlandés oficial del equipo del Ferromeo de Fuantin lo tenía todo para competir este fin de semana junto con su compatriota, el bicampeón mundial Mika Hakinen en el equipo de Finlandia que pretende buscar la victoria en el día de mañana de hecho, había completado hasta los entrenamientos esta semana tal y como hizo público la organización a través de sus cuentas oficiales de redes sociales con la imagen del ya ex piloto oficial del equipo Mercedes-Benz pasándolo bien en la nieve sin embargo, el ganador de 10 competencias Fórmula 1 sufrió compromiso última hora y causó la baja tal como confirmó el mismísimo Hakinen este mismo viernes así el que fuera un exitoso piloto en el equipo McLaren tendrá una nueva compañera y esta será la piloto de la categoría W Series Emma Kimi-Lainen bueno, ambos van a representar a la escuadra Finesa desde el día de mañana cuando tendrán que enfrentarse en cuarto de final de la competición el equipo de Gran Bretaña o sea, Reino Unido, donde estará una pareja con ciertas similitudes el también ex piloto Fórmula 1 y además antiguo compañero de David Kulhar en McLaren o sea, de Mika Hakinen, o sea, David Kulhar, eso quería decir y entre otros pilotos, la doble campeona de la categoría W Series, Jamie Chadwick así, Kimi Lainen también sustituirá a Bottas de cara a los duelos individuales del día domingo cuando el piloto finlandés debía enfrentarse a otro corredor de Fórmula 1 en activo presente en el evento, que será el alemán Sebastian Vettel hay que recordar que aparte formará parte del equipo alemán mañana con otro piloto oficial del Gran Circo en este caso, el joven alemán Mick Schumacher hijo del legendario multicampeón Michael Schumacher en lo que será una pareja potencialmente carismática por la buena relación que los une la competencia tendrá lugar desde mañana a partir de las 12 del mediodía hora de Suecia y acá en Chile serían las 6 de la mañana lo que se espera que sea una fiesta para los fanáticos que se congreguen en la provincia sueca Pitea que tendrán la posibilidad de ver de cerca mucho de los ídolos que tiene el deporte motor internacional con esto me despido, adiós, camifuera, chao